Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo al canal, estamos de regreso con un nuevo video, estamos de regreso con Monster Pit, capítulo número 171 a número 180. Si eres la primera vez que llegas a ganar, les ha gustado el like al video, suscribirte y activar la campanita para que te avisen cada que suba un nuevo video. Sin más, comencemos. ¿Maestro? Es demasiado rápido, Flamin no puede esquivarlo. ¿Qué? Se convirtió en un gigante. Dombi, ¿qué es esa habilidad? Qué aura más terrorífica. ¿Cómo puede ser? ¿Ha estado ocultando su verdadera fuerza todo este tiempo? Necesito escapar, hay humanos más adelante. Si puedo observar todas sus almas. Han matado al dragón malvado de un solo golpe. Dombi tiene este tipo de poder en su estado actual. Dombi, Flamin, bájenos. ¿Estás bien, Dombi? Estoy bien, he ejercido demasiada energía. Es un alivio. Tú te recuperarás y descansas. Tú eres increíblemente fuerte justo ahora. Dombi, ¿recuerdas el tipo de estado en el que estabas hace un momento? Entonces, ¿eres capaz de resucitar a este dragón malvado? Lo intentaré. Maestro, le falta la cabeza, así que no puedo resucitarlo. Está bien. Contactaré a los empleados del cielo del sur para mover este cadáver de vuelta a casa. Sí, pero que perder un recurso como ese, güey, sería un gran problema. Regresemos con una ciudad base en ruinas habrá muchos asuntos de los que ocuparse. Equipo 2. Muevan la sangre del dragón al congelador. Entonces te dejaré esto a ti. El joven maestro Gau dijo que mantuviéramos todos los materiales importantes como los órganos, la médula ósea y la columna vertebral. Los otros materiales secundarios como hueso, sangre y carne y escamas pueden ser parcialmente distribuidas. Sin problema. Oh, es verdad. ¿No iba el joven presidente a firmar un contrato con el capítulo de matanza de dragones? ¿Tuvo éxito? Esta tarde el joven maestro Gau le dijo que mató al dragón negro e inmediatamente firmó un contrato con él. Si el contrato hubiera sido firmado antes de la batalla con el dragón negro, entonces quizás la ciudad base del barranco de Wu no hubiera sido aniquilada. Sí. Eso es todo con respecto a la situación de la ciudad base del barranco de Wu, alcalde. Gracias. La destrucción de una ciudad base no es algo nuevo. Además, la ciudad base del barranco de Wu no era una gran ciudad. Era solo una de tamaño medio. Pero el problema es que nadie logró escapar de la ciudad base del barranco de Wu con vida. Las noticias de la destrucción de la ciudad base del barranco de Wu se ha extendido al público y ha empezado a entrar en pánico. Esta mañana la región de la Gran Bretaña oficialmente anunció su retirada de la alianza y estableció una alianza del día santo por la tarde. La región sudeste de Asia, así como la ciudad base de Jiangnan, la ciudad base de Jingling y la ciudad base de Modu de la región de Juxia anunciaron su independencia, formando la alianza de Poseidón y la alianza de la Libertad respectivamente. La autoridad del gobierno mundial aliado se ha desplomado. Las ciudades bases de todo el mundo, junto con ricas corporaciones, han empezado a recolectar entrenadores. Están contratando entrenadores fuertes, ofreciéndoles altos salarios y posiciones de valor. El valor de mercado de todos los entrenadores independientes más fuertes se ha disparado. El mundo va a descender al caos otra vez. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu cooperación. La compensación será transferida a tu cuenta en poco tiempo. De acuerdo. Tienes razón sobre el caos. Deberías entrar. Jefe, aquí están los expertos que llamaste. Son todos los profesores de arqueología de la región de Juxia. Dijiste que tienes ciertas obras de literatura antiguas para que miremos. Te voy a advertir. Si no hay literatura antigua para que examinemos, exijo un vuelo de vuelta inmediatamente. Todavía tengo una clase que enseñar mañana. Quizás has oído mal. No tengo ninguna obra de literatura que está escrita en un idioma antiguo. Pero tengo dos personas de una tribu antigua conmigo aquí. Creo que nos pueden servir como sujetos de investigación para vosotros, distinguidos profesores. ¿Qué? ¿Un dragón? ¿Un cocodrilo enorme? Todos estos familiares de rango rey que han empezado a aparecer en las regiones que se retiraron de la alianza tienen un punto en común. Hay una diminuta figura de un humano en la cabeza de la espalda de dichos monstruos. Esto significa que no son monstruos salvajes, sino que son familiares con maestros. Todos son de rango rey. Antes de esto, los únicos entrenadores de rango rey éramos el abuelo y yo. Y Juan Lún de la región de Coushan. Pero de repente, han aparecido cuatro entrenadores de rango rey durante la noche. El gobierno mundial está mostrando señales de desmoronamiento. Es difícil para ellos salvar esta situación. Además, estos entrenadores que aparecieron de la nada, es muy probable que sean miembros que regresan de la tribu antigua. Viendo que la tribu de Sang Tong solo podría enviar cuatro entrenadores de rango rey relativamente fuertes, la fuerza de esta tribu es mucho más aterradora de lo que pensaba. Actualmente, ellos solo pueden mandar entrenadores de rango rey debido al límite de nivel de la tierra. Si el límite de la tierra aumentara, entonces ellos... Juan me estragó. El presidente ha vuelto con invitados. El abuelo ha vuelto. Es el grupo de monstruos siguiendo al dragón blanco. Nuestros invitados desde lejos. ¿Son los de la otra región extraña esta? ¿Es esta nuestra tierra ancestral? La ciudad por sí sola es bastante grande, pero solo hay unas pocas personas poderosas aquí. Solo hay unos pocos familiares de rango rey. Ellos acaban de empezar a desarrollarse. Después de algunas décadas más, seguirían incontables haces. No es fácil ponerse al día. Chirrido. ¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! Un co... Colaquialismo... Un colaquismo de su tribu. Ya, perdón. ¡Oh! Este es también el familiar de mi nieto. Es trippy. Es muy lindo y obediente. ¿No estaban solo permitidos familiares de rango rey en la tierra ancestrales? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, que es más fuerte que un rango... Un rango rey. ¡Hm! Abuelo, has vuelto. Escuché que la gente de la tierra ancestral eran individuos santos que podían firmar contratos con múltiples familiares sin restricciones. Así que, es verdad. ¿Por qué es tan injusto? Nosotros solo podemos firmar un contrato con un familiar y solo podemos firmar un nuevo contrato cuando muera el anterior. Es muy injusto. Tengo tanta envidia de que ellos pueden entrenar a tantos familiares. ¿Podría ser esa la razón por la cual nuestros ancestros han querido siempre volver a nuestra tierra ancestral? Es por la oportunidad de domar más familiares. Abuelo, ellos son... No sé si los has escuchado, pero hay gente de la tribu antigua. Ellos están actuando como psicópatas y me están siguiendo como una jauría de perros. Lo sé. Conocí a cuatro de una de sus tribus hace un tiempo en Nihon. Maté a dos y capturé a los otros dos vivos. He contratado expertos para estudiar el lenguaje ancestral. Es eso sí. Cuéntame los detalles más tarde. Te ayudaré a limpiar este desastre, así que concéntrate en estudiar su lenguaje. Abuelo, tengo la intención de partir al mundo de la niebla oscura tras aprender su lenguaje. De tribu completamente. Dombie está ya en la cima del rango rey. Mejorará inmediatamente al rango emperador en el momento que entra al mundo de la niebla oscura. Desde que a estas tribus les gusta enviar a esos más jóvenes y fuertes entrenadores a la tierra para intentar tomar el control del planeta, primero debo dejar el juego. El límite del nivel de la tierra es ambas. Una protección y una limitación. Si me quedo, mi fuerza siempre estará restringida. Así que debo irme. Mi pequeña meta es dominar el mundo de la niebla oscura. Ve a explorar hasta el contenido de tu corazón. El mundo necesita ser explorado por gente cómoda como tú. Yo cuidaré de las cosas en casa. Gaopeng, malas noticias. Dasi ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Cómo ha desaparecido? ¿No dijo que estaba molesto porque era demasiado débil y salió a caminar? ¿Creen que había familiares siguiéndolo? Había, pero ayer Dasi entró en una grieta y esa grieta ha desaparecido hoy. Adelante, Seopen. Yo me encargo de estos tipos. Flemy, llévame al lugar donde desapareció Dasi. Un arco de electricidad pasó por aquí. Todavía hay algunas huellas de elementos espacio aquí. Una grieta espacial inestable apareció aquí. Dasi, ¿puedes escucharme? Dasi, no puedo localizarlo mediante el contrato de sangre. Gaopeng, si me hubiera dado cuenta de que había desaparecido antes. Esto no es tu culpa, no puedo localizarlo. Pero puedo sentir que no está en ningún peligro justo ahora. Partamos al mundo de la niebla oscura como teníamos planeado. Y veamos si lo encontramos bien por ahí. Una semana después, mundo de la niebla oscura. Esta es la décima séptima vez que intento contactar con Dasi desde que entré al mundo de la niebla oscura, pero aún no he obtenido respuestas. El ahora del contrato de sangre no ha cambiado, lo que significa que Dasi no está en peligro. ¿Deberías centrarme en promoción en la promoción de Dombi? Primero necesito ser suficientemente fuerte para buscar a Dasi en un mundo diferente. Dombi, puedes empezar el descubrimiento tú ahora. Venga pues. Un fuerte monstruo está viniendo. Pitón de roca de llama negra. Y está horroroso. Como se esperaba, hemos atraído uno fuerte. Que Dombi pueda ascender al rango emperador depende de él. ¿Eso es un ataque de Dombi? ¡Wow! ¡Eso es muy loco! Pues sí lo era. Hermano Dombi, esa habilidad de ahora ha sido muy cool. Yo quiero aprenderla. Está bien, puedes venir a mí cuando quieras aprenderla. Solo la llamas hermano cuando le está pidiendo un favor. Ríndete, Balti. No serás capaz de aprenderla. Con trabajo duro, un pato determinado prevalecerá. Si trabajo lo suficientemente duro, definitivamente lo aprenderé. Incluso si fallo en lograr el 100% de lo que mi hermano Dombi es capaz, con un 70% o 80% será suficiente para mí, para sobrevivir en el mundo del año oscura. Todo lo que haces es hablar y actuar como un pato gángster. Me pregunto qué clase de tonto se enamoraría de un matón calvo como tú. Ahora que Dombi está listo con el subdescubrimiento, ¿a qué dirección deberíamos ir a continuación? ¿Norte o sur? El norte tiene un monstruo de rango emperador al que no le podemos ganar. El oeste está la ciudad base de Lucas A, que está completamente rodeada por la niebla oscura. No pretendo desafiar los maestros, los misterios de este mundo todavía. El este está el océano donde hay muchas islas. Nos falta familiares que puedan luchar con efectividad en el agua, así que no hay otra opción más que vayamos al sur. Silly, guarda este cadáver de serpiente. ¿Es este laberinto nuevo más cercano? Hay un pequeño hueco en la puerta. Irá a comprobar. Está demasiado oscuro como para ver algo. ¿Lo has abierto tan fácil? Parece que hay grandes calderos y leña adentro. Oh, fuck. Esto es extraño. Los monstruos aquí parecen que tienen su propia civilización. Son capaces de fabricar instrumentos de metal e incluso saben cómo cocinar y colgar su presa. Pero, ¿por qué algo se siente mal? Al igual que en el último laberinto en el que estuvimos, hay una restricción de vuelo. Tal vez quienes construyeron este laberinto son los mismos que crearon el anterior. O tal vez... Cerdo sanguíneo demoníaco de piel roja. Ok. Son como orcos. El dios del laberinto. ¿Podría ser este laberinto la obra del dios? ¿Existe dios en este mundo? Esto es de descubrimiento interesante. Dombi puede manejarlos sin ningún tipo de problema. ¡Corran! Cerdo sanguíneo demoníaco de piel roja. Es otro más grande todavía. Es rango rey. Amo. Espérame. Espérame. Espérame aquí. Volveré pronto. ¡Ve, hermano, Dombi! ¡Tú puedes! ¿Es esto el encanto de ser alto? ¡Es genial! Si tan solo supiera ese pequeñín güey que no necesariamente ocupa ser alto para ganar. La dificultad de este laberinto no es alta. Deberíamos ir al centro y buscar tesoros allí. Dombi, nos iremos cuando terminemos de absorberlos. ¿Es este el tesoro? ¿El altar de bronce? ¿Saben los monstruos cómo adorar? ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Dombi, destruyelo! ¡No! ¡No me rompan! ¡Puedo ayudarlos a fortalecerse! Incluso si Dombi no usó todo su poder, no tiene ni un rasguño. ¿Podrá ser esto algún tipo de tesoro sagrado? Nombre del objeto. Altar saqueador del abismo en ruinas. Descripción del objeto. Cuando recibe una ofrenda, le desarmará y entregará los contenidos a lo frente. No funciona en sujetos vivos. Debido al deprolable estado del altar, la eficiencia y velocidad del desarmado se reduce significativamente. Señor, ya que es incapaz de destruir el altar y puedo ver que es un hombre con habilidad excepcional, lo reconoceré como mi amo. Le serviré plenamente. ¿Qué dice? Entonces, ¿supongo que debo agradecerte? Ah, señor. Buena suerte. Nombre del objeto cristal en bruto de madera. ¿Será un instrumento para procesar comida? Su función es realmente interesante. Ahora no me tengo que preocupar por morir de hambre nunca más. Saca la serpiente negra enorme. ¿No es esto muy pesado? Realmente está funcionando. Esencia de carne, rango emperador. Destilado de la carne y sangre del monstruo de rango emperador. Puede consumirse para saciarse. Es abundante en nutrientes de alto nivel. Fruta de resistencia de la tierra nivel 2. Capaz de otorgar resistencia a la tierra nivel 2 al objetivo. Que no podrá mejorar este efecto de ninguna manera. Desaparecerá después de consumirla. Fruta de resistencia al fuego nivel 2. Supongo que es lo mismo. Eso fue delicioso. Tenía razón. Este altar puede extraer habilidades de monstruos. ¿No es un alto horno? Perdón. No es un altar ordinario. Es simple. Es similar a una pieza de equipamiento. Aunque las habilidades obtenidas de la fruta no se pueden mejorar. Pueden acumularse. Así que puedes extraer las habilidades de los cadáveres de otros monstruos. Con razón no estabas tan confiado. ¿Cómo lo supiste? Cuando vuelva a mi antigua gloria seré mucho más fuerte y mi habilidad de extracción estará completa. Definitivamente hay más sobre este tipo que lo que da a ver. Debería tener cuidado. Bueno, parece que aún tienes uso. Te quedarás conmigo. Dombi, llévalo. Te quedarías aquí de ahora en adelante. ¿Eh? ¿Es tu familiar? Así es. No te preocupes. Es muy estable. Gao Peng. Creo que hay monstruos peleando por liderar el laberinto. ¿Qué? Güey. Yo solo espero que Da si esté bien y no le pase nada. Hormiga Dragón. Son fuertes. Se están preparando para la batalla por el laberinto de metal negro. Cabeza de dragón de la destrucción. Tienen cabeza de dragón. No sabía que existirían monstruos tan raros. Son como ladrones de sangre que roban sangre de otros dragones para que su propia sangre fluya. Ya que su linaje es débil, roban de otros monstruos. Gigante de seis brazos. Puros monstruos feos. Nivel 69. ¿Es esta la fuerza del monstruo del laberinto de metal negro? No, creo que... Parece que en una pelea entre monstruos de rango emperador, tener más números no compensa la falta de poder. Veo sus puntos débiles, pero... ¿Cuándo sería mi cuchilla capaz de... Torcer a estos monstruos enormes? ¿Va a atacar sin previo aviso? ¿O no? Esa fue la última. No puedo creer que la diferencia de fuerza es tan grande. Flowing Light. Si no voy a matar a algunos monstruos, seré completamente inútil. Incluso si no puedo ganar... Incluso si uso un rango emperador, debo al menos hacer este corte. ¡Lo tiró! ¡Ja, ja! ¡Lo hice! Domby, ve ayudar a Flowing Light. Al final tuvo que ayudarlo. Domby, güey, se ha vuelto muy fuerte, güey. Y muy cool. Su diseño ha mejorado mucho, güey. O sea... ¡Ah! Lo han mejorado bastante que ya no parece el mismo de antes. No lo sigas, Domby. Este laberinto es el niño de los gigantes de seis brazos. Debe estar repleto de trampas. Esperemos a que suba de nivel para asegurarnos. Y tú, Flowing Light, lo ignoraré esta vez, pero para la próxima no actúe sin pensar. No te olvides que tienes compañeros. Lo siento, Gopeng. De todos modos, por ello podemos quedarnos con estos cuerpos de rango emperador. Todos estos materiales son raros. La habilidad de hacer resurrección de Domby está limitada por su nivel. Así que, ¿por qué no dejar que Goldie absorba el núcleo de los monstruos para hacerlo más fuerte y prepararlo para su próxima evolución? El altar puede deconstruir el resto. Espero que lo vuelva algo útil. No puedo comer más. Muevanse, el equipo 3 debe completar sus tareas para hoy. Hermano Jin, ¿ese Yu-ha-Woon es realmente el sumo sacerdote? El retrato del sumo sacerdote en el templo parece exactamente como él. Incluso creía que había algo mal con mis ojos. ¿Y qué sí es la reencarnación del sumo sacerdote? Su familiar es solo un dragón blanco ordinario. Es el grado más bajo del linaje de los dragones blancos y solo es rango rey. En este mundo donde la fuerza lo domina todo, si eres débil no tienes autoridad. ¿Cómo podría ser de utilidad para mí? Hermano Jin, la gente de la tribu Inferno ha entrado a la ciudad. ¿La tribu Inferno? A pesar de que la tribu Inferno no es comparable con nuestra tribu de dragón blanco, son solo los segundos detrás de nuestra de las 7 tribus principales. Están aquí por mí. Incluso si no soy el favorito del jefe de la tribu, sigo siendo el su hijo. Aparte de las 3 tribus que están al mismo rango, la gente de la tribu Inferno no debería tener tantas agallas. Rápido, informa a los demás. Vamos a encontrarnos con ellos. ¿Cómo se esperaba de una ciudad que tiene un guerrero fuerte? La ciudad de Yuzu seguramente está por encima en el nivel de los que las demás. Aún así, no hay mejor lugar que nuestro hogar, hermano Jin. Eso es cierto. Estaba deseando saber quién era, así que el joven maestro Jin, Jin Sohu. ¿Por qué estás aquí? ¿Bai Jin? No estoy aquí por ti. Estoy aquí para encontrar al campeón de la tierra ancestral, Jin Ha-Wan. Solo quiero ver cuán poderosos son los guerreros de la tribu ancestral. Debes haber escuchado a sus familiares antes de venir aquí. ¿Qué quieres decir con que los desafiarías abiertamente antes que la tribu de Dragón Blanco? Oh, entonces, así es como es. Parece que fui presuntuoso, así que los rumores son ciertos. Él de verdad es un ancestro de la tribu de Dragón Blanco. Entiendo, parece que me he entrometido. Adiós. Ah, espera, bastardo. ¿Qué acabas de entender? Muchas esencias de carne. Incrementar el tamaño del cuerpo ocho veces equivale a multiplicar el largo. Ancho y altura total de un monstruo en dos. ¿Verdad? Flow in light se regocijará. Luz que fluye. ¿Sabes lo que es? Esto es una fruta de gigantificación que puede hacerse... Que puede hacerte crecer en tamaño después de consumirla. Claro que la va a comer, güey. Oh, lo siento. Mi cuerpo está creciendo. Gaopeng, no me mintió. De hecho, crecí más alto. Lo hiciste, pero no por mucho. Cállate. Tú no tienes nada bueno que decir. Ah, es porque era bajo desde el principio. Multiplicar su tamaño por dos no hace mucha diferencia. Silly, cómete esta maestría de viento. Güey, yo siento que Silly, güey, es el más inútil de todos. Eh, ¿un exprimidor? Qué viento más fuerte. Los efectos no están mal. Ok. ¡Silly! Ahora, ¿a quién debería darle la sangre fina del dragón de los Destrucción? Es solo un fino linaje, así que usarlo sería arriesgarse. Puede que no sea compatible con los poderosos. Hay un conflicto mayor entre linajes fuertes. Sí, tienes razón. Sería un desastre si ambos linajes chocan entre sí. Es más seguro esperar hasta que estemos completamente seguros de que funcionará. De acuerdo, es hora de trabajar ahora. Recuerda el olor de la hormiga dragón y sigue su rastro. Esa dirección. Prepárense para salir todos. Dentro. Eh, monstruo. Avestruz aterrizada roja. Un pato con cabello largo. Jugando por su reacción, debe de haber hormigas dragones dentro. Strippy, saca las hormigas dragón afuera. Güey, de un golpe las mandó volando. Bien, muy bien hecho. No hay necesidad de pelear por comida. Tengo suficiente para todos. O tal vez no. Hay muchas de ellas, pero no es necesario firmar un contrato de sangre para controlarlas. Los monstruos también tienen inteligencia, las creería por ahora. Maestro, todavía hay tesoros dentro. Hay tres tesoros de infarto. Date prisa y llévame allí. ¿Cuerpos? Oh. Hay muchos cadáveres de monstruos. Esta debe ser una área de alimentación. ¿Ah? ¿Por qué hay un pergamino aquí? Ha sido bien preservado. Déjame ver. ¿Esta gran cabeza de lagarto podrá ser el valle de dragón muerto? Parece que tendré que entrenar a estas hormigas dragón en el valle de dragón muerto. Podría convertirse en siete poderosas fuerzas de combate. El familiar estrella de la tribu del dragón blanco es un dragón. Debería tomar monstruos que puedan suprimir dragones. Solo por si acaso. Semana después. Subió de nivel flamey y se volvió azul. Flamey fue capaz de alcanzar fácilmente el rango rey después de consumir la esencia de la carne y sangre de un monstruo del rango rey. Este debería ser el laberinto de la sirena que está marcado en el mapa. Nunca he visto una sirena antes. Pero, ¿cómo podría una sirena sobrevivir aquí? Las leyendas dicen que las sirenas viven en el océano, en lagos o incluso en ríos, ya que son mitad humano y mitad pez. ¿Podría haber un estanque dentro del laberinto? Flowing Light, ve a tocar la puerta. Eres rápido e incluso sin peligro podrás escapar a tiempo. Este sentimiento. Algo no está bien. ¡Corre, Flowing Light! ¡No! ¿Petrificación? ¡Podrá ser medusa! ¡Sí! Bueno, no está tan bonita, pero bueno. Ese cabello y cola de serpiente es una medusa. Eso es un fuerte combo de habilidades. Afortunadamente, yo estoy protegido por la resistencia elemental de Strippy y... Strippy, a través del contrato de sangre, de lo contrario. Lo siento, no tengo intenciones de lastimarlos. Cabello, ponlo sobre sus cuerpos. Cabello. Se siente como serpientes reales. ¡Funciona! El efecto de petrificación ha desaparecido. Hay pocos monstruos que pueden mirarme a los ojos. Eres muy especial. Entonces, ¿te gustaría unirte a mí? Soy un entrenador de monstruos vagabundo. Mis familiares y yo estábamos en medio de la exploración de esta tierra cuando empezamos por tu hogar. Incluso podrías conocer a otra medusa si te unes a nosotros. Esta medusa parece amistosa. Incluso si no firmo un contrato de sangre conmigo, mientras podamos ser amigos al viajar juntos, ella me dará una mano cuando haya peligro. Es de grado emperador, así que yo me beneficiaría mucho de ella. Lo siento, pero no quiero reunirme con otras medusas. Ni me gusta estar con la gente. Ok. Eso fue un rápido rechazo. Vendremos a visitarte de nuevo la próxima vez. Adiós. Ok. Ah, todos ellos se fueron volando. ¡Estoy vivo! ¿Ah? Miro mis ojos de nuevo. ¡Estoy vivo de nuevo! Ten más cuidado la próxima vez. Ey, esto es genial. Se siente como que estoy viviendo una nueva vida. ¿No lo crees? ¿Lo sabías? Una medusa es tan adorable como tú. Es la más fácil de engañar. Al principio todo lo que queríamos era engañarte para que nos dieras algunas frutas espirituales. Lo sé, pero... Eso está bien. A mí no me importan esas frutas espirituales. Hay muchas frutas espirituales en el jardín, así que... Puedo recoger una casualmente para comer. Pero si puedo intercambiar algunas frutas por amigos, eso sería maravilloso. He vivido demasiado tiempo y probablemente moriré de viejo esta noche. Antes de morir, quiero darte una buena... Una buena mirada. Pero eso te petrificará. Después de petrificarme, no tienes que deshacer el efecto. Solo deja que me convierta en piedra y permanezca a tu lado. Sus ojos son muy hermosos. Pero yo pensaría que lo podría controlar al menos. Después de todos estos años, siguió extrañándote. Yo pensaría, güey, que es a control. O sea, no simplemente de que la miras y se chingó. Gao Peng, esa medusa no era mala. Estaba dispuesta a cortar su cabello para salvar gente. Un monstruo amigable. Es la primera vez que conozco a uno. Desafortunadamente, que sea amigable no significa que se unirá a ti. Ahora, ¿a dónde deberíamos ir? El laberinto más cercano tiene un dibujo de cangrejo. No, el anterior tenía un dibujo de sirena, pero resultó ser una medusa. ¿Podría ser una araña, tal vez? Cangrejo de... Cangrejo real infernal. Así que no era una pintura abstracta esta vez. Usó sus pinches para estabilizarse e hizo un fuerte en su cuerpo. Pero Strippy lo puede derrotar, ¿no? Dombie y Strippy, quédense aquí entrenando a Goldie y a los otros para compartir en equipo. Goldie, no te apresures demasiado. Flamy, ataca primero a Goldie para cargar su pasiva en lugar de atacar al cangrejo real infernal. Flowery, te encargarás de la curación. Desoleon, ataca al cangrejo real infernal de frente para ganarle tiempo. Sobo en like, respáldalo centrándote tus ataques en las articulaciones de sus piernas. Es hora de que este viejo se ponga a trabajar. Y en cuanto al capítulo de Cacería de los Dragones, solo quédate ahí. Pasa con unas páginas y te aburres. Silly, asegúrate que nada se caiga de tu espacio portátil. Supongo que solamente se van a quedar a ver. Güey, me gusta que el DesaLion ahora puede... Convertirse, güey. No por mucho tiempo, pero se puede convertir. El fuego no es lo suficientemente fuerte. ¿Acaso no comiste, Framy? Pato Calvo, si eres tan fuerte, no le pides a Flowey que te cure. No temas, León de Hielo. Aplastaré al enemigo en cuanto te acompañe. Apúrate, mis heridas previas aún no han sanado por completo. No puedo detenerlo por mucho más tiempo. ¿Ah? ¿Por qué me toman todos ustedes? Qué poderoso ataque elemental de fuego. Ahora entiendo de dónde vino este desierto. Después de ser atacado por ese malhumorado cangrejo real infernal, por tanto tiempo la tierra fue privada de agua y nutrientes hasta que el área cercana se volvió un desierto. Esto es malo. El escudo de hielo no puede resistir mucho más el ataque de este nivel. Creo que es momento de que Goldie venga para acá. Se está tardando mucho. Buena, Flowin' Light. Cuando los monstruos de este tamaño se desequilibran, su habilidad de combate se reduce enormemente. ¿Qué? Usó el impulso para lanzarse al aire. ¡Flowin' Light está en peligro! El héroe ha llegado. Perdón. ¿Están bien? Sí, aunque mi cuchilla está rota. Nada serio, pero voy a tener que peinar mi pelaje otra vez. El abuelo Goldie te enseñará a ser un monstruo calificado. ¡Tú, mocoso arrogante! El calvo no es su oponente. Está retrocediendo lentamente. Está bien, puede que no sea tu oponente ahora, pero ese no será el caso más tarde. Algo anda mal. ¿Por qué está haciéndose más grande? ¡Y fuerte! ¿A qué costo, güey? Terminó muy herido el pinche Goldie. Fari, esa es una buena habilidad. Úsala más... ¿Por qué dice Fari? Porque le dice Fari. Úsala más seguido la próxima vez. De ninguna forma. Ese tipo de habilidad consume mucha energía. Destruye el cadáver y mira si puedes encontrar algo útil. Hay seis. Después de destrozar tantos cadáveres de monstruos, me he dado cuenta de algo. Cuanto más intensa es la obsesión de un monstruo cuando estaba vivo, más objetos puedo producir. Sí, realmente era un cangrejo con un sueño. Gracias, cangrejo. La esencia de alma, la esencia de alma, la esencia de carne, amplificación de fuerza, level 3, resistencia de a flamas, a llamas, level 3, control de llamas, level 3, nada mal. Nunca he visto esto antes. Nombre del ítem, fruto devorador de llamas. Consumirla, el monstruo tendrá cierta probabilidad de obtener habilidad de devorayamas. Su uso está limitado solo a monstruos de tipo fuego. El fracaso de la fusión con habilidad debilitará al consumidor. Está limitado a monstruos de tipo fuego. Supongo que esto es para Flamie, entonces. Flamie, come esto. Actualmente despertando su talento. ¿Qué sucede, Fari? No te preocupes, está actualmente despertando su talento. Empecemos a empacar mientras esperamos a que Flamie despierte. Pato raro, Fatty está despertando. Fatty está despertando. Su sangre bifong. Ok. Ok, mucho texto. Funcionó. El talento innato del rey cangrejo del infierno realmente puede ser transferido a Flamie, que es del mismo tipo. Pero, ¿qué significa el cambio para usurpar el poder? Gopeng, ¿por qué te ves tan serio? ¿Hay algo malo conmigo? No, no es nada. Tu nueva habilidad parece que ha mutado un poco, pero no es nada serio. Incluso puede ser una buena cosa para ti. Mis habilidades incrementaron, pero ¿hay una voz que me llama a seguir el camino de usurpar el poder? Nada mal, Fari. El camino de usurpar el poder y todo lo demás suena bastante genial. No me olvides cuando te hagas un hombre algún día. Es más fácil decirlo que hacerlo, aún no soy lo suficientemente fuerte. Lion, estás más informado. ¿Sabes cuál es el camino para usurpar el poder? Solo sé que es un tipo de batalla a vida o muerte. El camino para usurpar el poder. Sé lo que es. Entonces dime, ¿qué es el camino para usurpar el poder? Es una batalla para una posición suprema. Tal vez es porque realmente no puedo morir que no puedo entender por qué esas cabezas huecas querrían luchar por una posición como esa. O obtener el título de Dios o se convertirán en el monstruo más poderoso no lo encuentro necesario en absoluto. No es como si pudiera romperlo con mi altar. Ok. ¿Estás loco? ¿Qué pasa con ustedes dos? ¿Dassy? ¿En dónde estoy? No me digas que va a volver a evolucionar, güey. ¡Qué gran árbol! ¡Esa fruta huele deliciosa! Güey, no me digas, güey, que va a evolucionar, cabrón. Ah, sí, güey. Ya se veía muy cool. Estoy muy lleno. Seguro que puede comer. Sí. Es como un pozo sin fondo. Es un cerdo. Por cierto, ¿por qué estuviste de acuerdo con ayudar a este cerdo? Digo, ¿este dragón sin pies? No parece notablemente talentoso. El portal entre mundos ha abierto por casualidad. El destino nos unió. Bien, te tomaré la palabra entonces. Güey, ¡Gracias se vuelven más fuerte! Eso me gusta. Según el mapa, el valle del dragón de la muerte debe estar cerca. Renacuajos solares. ¡Qué rico! ¡Algo huele bien! ¡Quiero bajar! ¡Comida! ¡Un dragón está a punto de morir! ¡Maestro! ¡Un dragón está a punto de morir! Ese fue el sonido hecho por un dragón viejo que está al borde de la muerte. ¡Flamey! ¡Dombie! ¡Flowing Light! ¡Wirey! ¡Wirey Paper! Ustedes cinco, vengan conmigo con los siete hormigas dragón. El resto os quedaréis aquí en el acantilado por si lo necesitamos. Aunque no sé qué es un nivel, a juzgar por ese rugido definitivamente es fuerte. Tampoco sabemos si hay otros monstruos peligrosos dentro. Strip es un objetivo demasiado grande, así que lo mejor sería que se quedara en el alto del acantilado junto a Goldie. Puede proteger a Silly y a Flowery. ¡Flamey! Puede volar mientras Dombie tiene el poder de combate más alto. ¡Flowing Light! Puede proporcionar reconocimiento gracias a su tamaño discreto. También puede utilizar su capacidad de viento para volar. Whitey Paper puede debilitar a los monstruos de tipo dragón, por lo que es muy valioso en el Valle de Dragón de la Muerte. ¡Vamos! Este es Whitey Paper, supongo. Todos se han escondido. Asustarlos es efectivo. Por otro lado, será molesto tener demasiados monstruos alrededor. ¿Por qué mi estómago se hace más grande y más grande? ¿Está relacionado con este Dazzy? Porque Dazzy estaba comiendo hace un momento. ¿Tendría sentido de casualidad? Esperen aquí. Tengo que hacer mis necesidades. ¡WTF! Siento un calor tibio que fluye dentro de mi estómago. Si de verdad doy a luz algo, debo mentir por el bien de mi heroica reputación. Y decir que lo encontré por accidente. De lo contrario, voy a convertirme en un hazmerreír a todos. Esta es la habilidad que recibí del ascenso de Dombi. ¡Ha despertado! La fuerza de mi espíritu también ha aumentado. Podría firmar un contrato de sangre con estas siete hormigas dragón y probar mi nueva habilidad. Ustedes también serán mis familiares a partir de ahora. No se preocupen, que podrán comer todo lo que quieran muy bien. Ahora, formen una línea. ¿Cuatro hermano? ¿Dónde está nuestro cuarto hermano? ¡El cuarto hermano desapareció! Debería haber un total de 100 casilleros. En este espacio no existe el concepto del tiempo, por lo que todo lo que está dentro quedará en un estado especial de suspensión. Los familiares almacenados en este espacio estarán atordidos y no tendrán mucha conciencia del mundo exterior. No podrán absorber los diversos elementos de la Tierra, mantenerlos aquí durante mucho tiempo limitará su crecimiento. Ok. Ya no me preocuparé de traer demasiados familiares conmigo en el futuro, pero desconozco el límite de estabilidad o el número de familiares que puedo almacenar. ¡Cuarto hermano! ¡Flamy, súbeme! Eso fue rápido. ¿Pato Calvo, terminaste? No, solo vine a hacer un experimento. ¿Eh? ¿A dónde se fue la araña enorme? Fue capaz de almacenar a Strippy y el espacio que se usó es el mismo que el de la hormiga de dragón. ¿Eh? La enorme araña se fue, Pato Calvo. ¿Ahora sabes usar magia? ¿Acaso el valle te enseñó a usar magia? ¿Ah? ¿Y esta? ¡Hormiga dragón! Esta hormiga dragón de nivel superior tiene mucha prisa. Probablemente se dirige a la ubicación del cadáver del dragón. Goldie, espérame al bordo del acantilado. Flowing Light, Dombie y Flammy, vengan conmigo. Esta se ve cool, ¿eh? ¿Ah? Siento la presencia de un monstruo poderoso. ¿Me equivoqué? Olvídalo, esto es más importante. Menos mal que fui rápido. Debería acercarme yo solo. Hay mucha niebla. Ajusta por los sonidos, hay más de una hormiga dragón adentro. Escucho ruidos de pelea también. Parece que la batalla adentro es bastante intensa. Así que, ¿la niebla provenía del dragón? ¿No? Este dragón podría ser el mismo que estuvo gritando antes. Las hormigas dragón están trabajando juntas para defenderse de los forasteros. Tal vez no es tan su naturaleza excluir a los suyos, o quizás normalmente viven en grupos. ¿Debería intentarlo? Recuerda ser cuidadoso y humilde cuando te acerques. Eres de la misma especie. Estas hormigas dragón adultas no deberían intimidarte. Actúa con dulzura y dirígete a ellas como tus tíos y tías. ¿Quién? ¿Ah? ¿De dónde ha salido este niño? Ajusta por su tamaño, acaba de abandonar su nido. ¿Dónde está su familia? Carne. ¿Qué más da? Apenas me llega el pie. Déjalo comer. No hará ninguna diferencia. ¿Qué tal el sabor? ¿Quinto hermano? Vamos, cuarto hermano. Es increíblemente delicioso. ¿Ah? ¿Y de dónde salió este otro? Lo que sea. Puedes comer. Parece que las hormigas dragón son una especie con un fuerte sentido del parentesco. Son muy pacientes y amables con los de su propia especie. Sin embargo, con los otros monstruos, son muy agresivas. Le dieron una paliza solo por robar un trozo de carne que es... Que despiadados. Perdón. Ni un solo monstruo se atrevió a acercarse a la parte más importante del dragón. El cerebro. Ahí debe estar el cristal. El cristal. Quizás estos monstruos no comen cristales de dragón. Aquí hay algo... Hormiga dragón etapa inicial. Ah, son estas pequeñitas. Han pasado tres días. El tamaño del cuarto y el quinto bebé ha aumentado pero el único que ha mutado ha sido el sexto. Perdón. Según la descripción, mutó después de haber comido las entrañas del dragón de humo y quizás sea porque el cuarto y quinto bebé solo comieron carne de la superficie pero obtener la habilidad del dragón ya es una agradable sorpresa. Una niebla de batalla me será útil tanto para el ataque como para la defensa. ¡Guau! ¿Eres tan impresionante sexto, hermano? ¿Un rugido? ¿Cuándo se volvió rojo el valle? Maestro, algo muy aterrador se está acercando. ¿Eh? Dragón negro. ¿Con alguien arriba? No, ¿verdad? Antiguo dragón de sangre. ¿El antiguo dragón de sangre de grados semidios? ¡Oh, fuck! Grados semidios. Aunque se encuentre gravemente herido el dragón hormiga de nivel superior en comparación es diminuto. ¡Sigámoslo! La sangre del semidios es muy corrosiva. ¡Qué sabroso! Soy el hermano mayor así que lo voy a probar primero. Duele, pero es muy buena. La sangre de alguien de este grado definitivamente atraerá a otros monstruos. ¡Estén alerta! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Uh, ese lobo está chido! ¡Como esperaba! ¡Play me! Encárgate de eso rápidamente. ¡Bien hecho! Se desmayó después de unos cuantos tragos. No habrá alcohol en la sangre, ¿verdad? Debe de haber más motos vigilando este lugar. ¡Dombie! Llévate al bebé más grande y vámonos. Un semidios. No es algo que con mi poder actual pueda manejar. Deberíamos irnos sin hacer ruido. En las profundidades del valle. Meditación profunda surge. ¿Qué alboroto es este? ¡Necesito dormir! Míser, ¿qué estás haciendo aquí? ¿O estás muriendo? Usa tu cadáver para dar honor a la gran raza de los dragones. ¡Qué tontería! Solo estoy gravemente herido. Todavía me queda una larga vida. He venido a ti para que me ayudes a curarme, no por tu estúpido honor. ¡Niebla negra! El ambiente aquí cambia mucho, cambia mucho. Era rojo y ahora es negro. ¿Se murió así como así? No me extraña que no haya muchos monstruos de Rangover Lord cerca. Es porque hay un gran jefe escondido en el valle. ¿No conoces las reglas del valle del dragón de la muerte? Solo los dragones moribundos pueden regresar para alimentar a los dragones del valle con la carne y sangre de sus cuerpos muertos. No me vengas con eso. Te conozco desde hace más de 10.000 años. No sé qué está pasando. Date prisa y ayúdame a curar mis heridas. Una vez recuperado volveré y mataré a esos demonios del abismo. ¿Cómo se atreven a emboscarme descaradamente en el río de sangre? Fue por tu estupidez. ¿Cuándo vas a empezar a usar el cerebro? Qué molesto. He estado esperando aquí tanto tiempo ni siquiera puedes dejarme fingir. Te curaré pero debes dejar algo para los monstruos de aquí. Estaban tan emocionados cuando te vieron ya sabes por tu abundante carne. ¿Qué dijiste? No fueron claras mis palabras. Si no puedes cumplir con mi pedido entonces regresa a tu lugar de origen y encuentra a otro dragón que te cure. Bien. Te volviste más traicionero después de vigilar el valle y el dragón de la muerte. Igual que el viejo dragón blanco. Esto es... Es esto mejor. Volviste a mejorar. Escondió sus poderes bastante bien. Debería volverse divino muy pronto. Solo un poco. ¿Solo un poco? Muy bien. Aquí está la carne que te prometí. Tómala. ¿Solo esto? ¿Por qué eres tan tacaño? No me extraña que te llame la varo. El dragón de sangre más tacaño del valle del dragón de la muerte. Desde cuando tengo este apodo. Adiós. ¿Qué es esto? ¡Que lo coma! Corazón del antiguo dragón de sangre fragmento. ¡Qué suerte! Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Sin más, nos vemos la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!